La diferencia de tener un plan de negocio o no, es decir, voy a hacer 100 mil dólares este año y empiezo a tirar puños al aire, y mañana me motivo, y el pasado mañana no tengo motivación, la semana que viene llamo a tres personas, pero la otra semana mejor me quedo en Canva porque es más fácil y voy a tres eventos, y esta es la diferencia de saber claramente cuáles son las acciones que te van a llevar ahí, o simplemente improvisar en el camino y esperar a que, puede que te vaya bien, puede que no. Y si eres uno de los que te va bien, perfecto, verdad, todas las bendiciones del mundo y que sigas teniendo éxito, pero para la mayoría de las personas, verdad, esto es más viable, es más propenso a que tengas éxito cuando tienes un plan y ejecutas contra ese plan. Y ahora vamos a ir a la computadora para ver cómo podemos llevar a cabo este plan y explicar varios detalles que discutimos con nuestros estudiantes. Así que lo que vemos rápidamente en este documento que creamos para nuestra academia es que tenemos una tabla con ciertos elementos, estos elementos los vamos a utilizar todos, esto va a tener una relación directa al plan, y los voy a explicar brevemente. Vamos a movernos de izquierda a derecha, lo primero vas a ver que dice contactos por hora, esto significa si yo tuviese una lista de personas para llamar, a cuántas personas tengo que llamar por hora, verdad, típicamente que es lo real. Y este número, esto es en base a experiencia. Luego, vamos a ver cuántos de esos contactos que hicimos se convierten en lead, y la diferencia entre un contacto y un lead es que un lead es una persona que tiene interés, ¿ok? Es una persona que nos contestó la llamada, que tiene deseos de vender y demás, ¿verdad? Y eso viene siendo 10%. No, no le prestamos mucha atención a estos números en cuanto a qué significa el número per se, lo vamos a ver más adelante, pero significa en esencia que el 10% de las personas que contactamos se van a convertir en lead, ¿ok? Luego, tenemos leads que se convierten en cita, eso típicamente, como sabemos, si somos, y esto va más dirigido a listing agents, típicamente cuando vamos a obtener un listado, nos reunimos con este prospecto, con este lead, y hay veces que nos dan el listado, hay veces que no, o hay veces que ese lead que tiene interés decide darnos una cita, hay veces que no, dicen vamos a esperar, estamos pensándolo todavía, ¿verdad? Eso típicamente, esa conversión de leads a completar la cita o a agendar una cita es 25%. Y luego está la parte de esa cita que pautamos y las citas que completamos, siempre va a haber una que otra que nos cancelan, que lo mueven, que nos hacen ghosting, ¿verdad? Y eso es un 70%, y los apoyments o las citas que tenemos para listado, típicamente se convierte en un 35%. De nuevo, estos números son los que nosotros vemos la realidad para nosotros, estos números para ti pueden ser diferentes y eso lo vas a aprender en el camino. Y por último, tengo de esos listados firmados cuando se terminan vendiendo. Nosotros quisiéramos vender todos los listados que ponemos en el mercado, siempre hay uno que otro que puede ser que se nos escape y no lo vendamos por múltiples razones que no vamos a discutir hoy. Entendiendo estos elementos, ¿verdad? Y estos números, vamos a empezar, como dice Stephen Covey, ¿verdad? A comenzar con el fin en mente. Y para crear este plan de negocio, lo que vamos a hacer es empezar con nuestra meta. Se acabó el año, esto debía haber generado, esa es la meta, eso es lo que quiero hacer. Y de ahí vamos a hacer reverse engineering, ¿verdad? Vamos a ir para atrás y ver qué acciones entonces yo debo tomar para que eso, esa meta, se haga realidad. Como les dije, empezamos con esa meta de ingreso. ¿Cuánto quiero ganar? Y vamos a tomar un ejemplo bastante sencillo. Digamos que nuestra meta para este año son 100 mil dólares. No estoy diciendo que eso sea mucho, que sea poco, eso está en cada uno de ustedes decidir cuánto es. Ok, ahora, otros elementos que debemos saber para que este plan lo podamos llevar a cabo y nos funcione, son detalles de nuestro mercado. Debemos saber cuánto es una comisión promedio, quizás digamos, en tu área, ¿verdad? Esto es en dólares y centavos. Y en base a esto, nosotros podemos hacer unas asunciones, ¿verdad? Unas generalizaciones para llegar a ese número. Y queremos saber cuántas transacciones tengo que hacer para llegar a los 100 mil dólares. Siempre vamos con el fin en mente. Eso vamos a trabajar desde el final hasta el principio. Eso para llegar a 100 mil. ¿Cuántas transacciones? Eso para efectos de este ejercicio, vamos a decir que cada transacción nos va a generar 5 mil dólares. ¿Verdad? Esto es prácticamente, digamos que tenemos un precio promedio 160, 170 y pico de mil dólares. Y cobramos un 2.5, un 3 por ciento, ¿verdad? Y van a cambiar un poquito más alto, un poquito más bajito. Y vamos a decir que el promedio son 5 mil dólares. No voy a entrar en cuanto a porcientos ni nada de eso demás, ¿verdad? Hay muchos factores como si se hace cobroke, si no se hace cobroke y todo eso que pueden entrar. Pero vamos a asumir, en mi caso, me gusta asumir con mis estudiantes, que vamos a hacer un cobroke en todas las transacciones. Vamos a dividir esa comisión, ¿verdad? Este, entre los corredores. Eso vamos a usar 5 mil. Hay mercados que son más altos. Hay mercados, ¿verdad? De quizás propiedad de reposición y demás que puede ser más bajito. Esto, de nuevo, es solamente un ejemplo para demostración. Los números van a ser específicos. Así que si tengo 5 mil dólares por transacción, podemos ir a nuestra calculadora y podemos ver que 100 mil dólares lo dividimos entre 5 mil dólares. Me dice que tengo que hacer 20 transacciones este año, ¿ok? Para llegar a esos 100 mil dólares basado en esa cantidad de dinero que yo asumí que iba a generar por transacción basado en mi conocimiento de mi mercado. Y aquí es donde viene la tablita, empieza a tomar acción. Esta tabla inicial que hablamos de arriba. Que es donde tenemos que si tengo que hacer 20 transacciones, sabemos que no vamos a vender todos nuestros listados. ¿Ves cuántos listados necesito tener para llegar a 20? Y sabemos que estamos asumiendo, en nuestro caso, que vamos a vender 87% de los listados que tomamos. Así que si yo nuevamente abro mi calculadora, y si no sabía que venía una clase de matemática, bienvenido. No, esto es matemática básica, ¿verdad? Tenemos 20 y lo dividimos entre 80% o .8. Esto nos va a dar 25. Así que, si yo tomo 25 listados y yo cierro el 80% de mis listados, eso me lleva a 20 transacciones, que es lo que queremos. Que nos debe llevar a un precio promedio, ¿verdad? A una comisión promedio de 5 mil dólares, a 100 mil dólares. Bastante sencillo hasta ahí. Ahora, para obtener 25 listados, tengo que reunirme con X cantidad de clientes. ¿Y cuánto es esa cantidad? Bueno, pues nosotros, basado en nuestra experiencia y lo que nosotros enseñamos, decimos que 35% de esas citas que tenemos se convierten en listados. Así que vamos a ir a nuestra calculadora de nuevo. Y se pone más divertido. Denme un segundito. Y tenemos 25 y lo vamos a dividir por .35 o 35%. Y esto nos va a decir que necesitamos alrededor de 71.4, vamos a hacer 72 para irnos safe, 72 citas completadas. Esto es en un año, ¿verdad? Como vemos aquí, esto es a 12 meses. O en 12 meses, si yo quiero ganar 100 mil dólares al año, debo de hacer 20 transacciones asumiendo o llegando a la conclusión de que nuestra comisión promedio es 5 mil dólares. Y como vendemos solamente 80% de nuestro listado, decimos que necesitamos listar 25, lo que significa que debemos hacerle presentación a 72 posibles vendedores. O sea, aquí anual, necesito 72, 72 reuniones. Parece mucho, pero acuérdense, esto es en 12 meses. Y lo vamos a llevar al día a día, no se preocupe. Ahora, de 72, nosotros sabemos que para llegar a 72 tenemos que pactar muchas otras citas porque hay algunos que nos van a cancelar, nos van a hacer ghosting y demás. Y si vamos a nuestra matriz nuevamente, aquí, es 70%, ¿verdad? Entonces ahora ese 72 lo tenemos que dividir entre 0.70 porque van a haber personas que simplemente nos van a cancelar y demás. Así que podemos ir y 72 dividido entre 70% o 0.7, me da 103. 103 citas que tengo que pactar. No me voy a reunir con 103. Si logro tener un 100%, algo estás haciendo bien, de eso vamos a hablar más adelante. Pero necesito 103 para que al menos 72 se nos den. Ahora, para yo poder reunirme con 103 personas, tengo que hablar con muchas más personas. Ustedes saben, si ya han estado en el mercado, han estado trabajando esto de real estate y demás, no toda persona con la que tengamos una conversación se va a convertir en una cita. Así que necesitamos hablar con múltiples personas, ¿verdad? Y se convierte en un juego de estadísticas y números. Quizás de 5, 1 lo hace, ¿verdad? Y nosotros lo que utilizamos para este ratio, ¿verdad? O este es 25%. Entonces nosotros lo que asumimos es que 25% de las personas con las que hablamos nos van a dar una cita. Así que vamos a coger este 103 de las citas pactadas y lo vamos a dividir entre 0.25. So, 103 dividido entre 25% o 0.25. Y esto me va a dar 412 comunicaciones, ¿verdad? O leads, disculpen, leads. 412 leads que necesito generar en un año, ¿ok? Leads no es lo mismo que contacto. Leads es alguien que de alguna manera o otra ha mostrado interés o tiene alguna motivación. Y nosotros, nosotros hemos podido identificar esa motivación o interés. Lo demás son contactos. Así que pueden haber muchos contactos, muchas personas con las que hablamos. Normalmente cogí mi teléfono, dije voy a llamar a estas 100 personas. Todos pueden ser contactos que hacemos, pero no todos son leads. Digamos que de esos 100, 20 están viviendo en Estados Unidos. Se mudaron el mes pasado. No, más seguro no van a estar comprando casa en Puerto Rico. Al menos que estén buscando invertir. Pero digamos que por cualquier otra razón no pueden vender, ¿verdad? O no tienen para vender, incluso que no tienen una casa para vender. Quizás tú lo llamaste y digas, no, mira, yo quizás me gustaría comprar el año que viene, pero sería nuestra primera casa. Pues ya tú sabes que no es un vendedor. Así que van a haber muchos de esos contactos que no van a ser leads. Ahora van a haber otros que sí tienen una propiedad y quizás tienen unas razones, unas motivaciones para vender. Eso va a ser un 10% lo que nosotros asumimos de esos contactos. Aquí podemos dividir por punto 10, que nos va a salir 412 por 10% o punto 1, que nos da 4120. 4120. Y ahora quiero saber, ¿cuántas horas yo tengo que dedicarle a esto de contactar leads? ¿Verdad? Necesito saber cuántas horas de prospección, que es cuando estoy activamente contactando personas, tratando de pautar esas citas. Y nosotros dijimos al principio, fue una de las primeras cosas que dijimos, que típicamente se pueden hacer 7 por hora. Si yo tengo una lista y me senté en mi escritorio, y eso es lo único que voy a hacer por las próximas horas, en cada una de esas horas yo debo tener la capacidad de hacer más o menos 7 conversaciones. Unas puede ser que se extiendan, otras que no, 7. Hay unos que simplemente dicen, mira, de verdad no estoy interesado, me cogió 10 segundos. Hay otros que me tienen que dar unas explicaciones y demás. Quizás me dicen, mira, sí, mi situación es esto, y me cogen 10 minutos. Pero en general podemos hacer 7 contactos, no 7 leads, 7 contactos en una hora. Así que vamos a dividir ese número de leads entre 7, para dejarnos saber cuántas horas tenemos que darle a nuestra nueva tarea, ¿verdad? De generar estos leads. Y vemos que tenemos 589 horas. Siempre vamos a rondiar hacia arriba para ser un poquito precavidos con los números. Y aquí tenemos nuestros números. Esto es para el año. En el año, esto es lo que tenemos que hacer. Ahora tú me decías, ya, ya, en 4 mil y pico de contactos, eso es un montón. Pero esto es en un año. No nos desesperemos, ¿verdad? Hay oportunidades aquí. Así que a mí lo que me gusta hacer es llevarlo a una realidad más cercana, porque también nos ayuda a empezar a trackear los números, empezar a verlo de una manera diaria, semanal, mensual, al año, que nos pueda dar feedback de cómo nos va. ¿Qué estamos haciendo con nuestras acciones? Lo primero que podemos identificar. ¿Estoy siendo consistente con las acciones que tengo que tomar? Eso es mi tracker diario, semanal, me lo va a dejar saber. Mira, tenías que hacer 21 llamadas el lunes, no hiciste nada, el martes tampoco hiciste nada, el miércoles llamaste a 10. Pues ahí sabemos ya que nuestro plan seguramente vamos a tener problemas llegando a él, porque nuestras acciones no son congruentes con esa meta, ¿verdad? Que teníamos en mente de 100 mil dólares. Así que sí, mis acciones no están siendo congruentes. Ese es nuestro primer reflect. Y algo importante que nosotros tenemos que hacer, porque nadie lo va a hacer por nosotros, es poder analizar y ver cuáles son nuestras acciones y cuán congruentes estamos haciendo lo que decimos que queremos, ¿verdad? Si mi meta es X y sé que tengo ahora con este plan, que tomar esta acción estoy siendo congruente para llegar a mi meta. Sencillamente, si no lo estás haciendo, pues esa meta puede ser que no se convierta en una realidad, ¿verdad? Eso es lo más probable. Así que esto te va a dar una herramienta para que puedas ser congruente con ti mismo y poder darte ese reality check de vez en cuando. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a traerlo más cerca, ¿verdad? Vamos a hacerlo más palpable. Cuatro mil y pico. Si tú me dices a mí, Yandy, es que llaman cuatro mil y pico de personas, voy a empezar a rascarme la cabeza y quizá, ¿verdad? Busco otras cositas más entretenga que hacer, como un logo. Me meto a Canva. Hago un flyer bien bonito. Pero no hago las acciones que tengo que hacer, ¿verdad? Porque cuatro mil se ve grande. Así que si lo traemos más cerca, quizás podemos hacerlo, ¿verdad? Un poco más palpable, más real y que no nos, ¿verdad? Nos limite o nos asuste a tomar esas acciones. Así que vamos a hacer eso. Y esto es matemática bien básica. Vamos a dividir todo por 12, ¿verdad? Y así vamos a ir al plan mensual. Cien mil. Divido entre 12. Ocho mil trescientos treinta y tres con treinta y tres. Transacciones. Hayamos dicho 20. Siempre vamos a redondear hacia arriba. Son 1.7. Vamos a decir 2. Y ya díganme ustedes, si dos transacciones al mes no empiezan a sonar un poquito más real que 20, 25 un año, ¿verdad? Así que lo estamos acercando acá. Está un poquito más en casa. Un poquito más en la realidad. Necesitamos 25 listados. Así que vamos a dividir 25 entre 12. Dos puntos. Esto lo podemos dejar en 2, ¿verdad? Dos, 2.1. Vamos a decir tres. Por eso de. ¿Verdad? Va a tirar para la luna. Eso necesito tres. Citas completadas. Dijimos que necesitábamos 72 citas. Eso vamos a dividir eso entre 12. Nos va a dar seis. Citas para estar necesarias. 412. Ya los números ahí se empezaban a ver grandes. Estábamos un poquito intimidados. Así que vamos a acercarlos. Ahí vemos que son 35. Tenemos 4120. Vamos eso también a dividirlo entre 12. 344. Ok. Eso ya estamos más cerca. 344 list. Todavía suena como mucho. ¿Verdad? Pero vamos por ahí. Vamos poco a poco. Contactos necesarios. Y me disculpan que aquí se me mezclaron unas cositas. Este es este. Se me quedó un número por ahí. El 103. Vamos a ver. Ese 103. Me disculpan porque las citas pactadas. Es 103. Y brincamos ese espacio. Así que vamos a 103. Divide entre 12. Son 9. Ok. Necesito ir a 9 citas en un mes. ¿Verdad? No suena como que mucho. ¿Verdad? Pactarlas y llegar a 6. Si llegamos a 6 en un mes. Ya eso se siente un poquito más cerca de la realidad. Todavía los números que hago se están viendo un poquito altos. ¿Verdad? 344 contactos. Es como que wow. Pero vamos a llevar las horas de prospección. Son 7 por hora. 344. Y bien 37. 49. Es decir 50. 50 horas de prospección. Ahora. Aunque esto no es todo lo que nosotros vamos a hacer en nuestro trabajo. Porque tenemos que ir a la calle. Tenemos que mostrar las propiedades. Tenemos que reunirnos en estas citas. Hay otras horas que se van a ir. Si tú me dices a mi Jan. Para conseguir esos 20 listados. Tienes que sentarte por 50 horas en un mes. Ya estamos acostumbrados a trabajar 60 en una semana. Eso esto no parece mucho. Yo si puedo prospectar por una semana y las otras 3. Simplemente ir. Reunirme con las personas. Mostrar propiedades y demás. Ey quizás ahí ya estamos ganando. ¿Verdad? No se ve tan grande. Pero si queremos traerlo un poco más a la realidad. Lo podemos llevar a semanal. Tenemos este 8333. Vamos a dividirlo entre 4. ¿Verdad? Un mes. 4 semanas. Esto lo vamos a hacer ¿Verdad? Y si sabemos que hay meses que tienen 5 y demás. Pero vamos aquí. 8333. Dividido entre 4. Son 2083. ¿Qué tengo que hacer en la semana? Transacciones. Si vamos para atrás. Vemos que eran 2. Si dividimos eso entre 4. O sea es la .5. O sea tengo que hacer una transacción. Eran 3 listados necesarios. Si dividimos eso entre 4. Vamos a salir la menos de 1. O sea vamos a poner 1. Citas completadas necesarias. Sabíamos que aquí ya teníamos un 6. O sea si dividimos eso entre 4. Nos va a dar 1.5. Lo podemos poner a 2. Citas pactadas. 9. O sea aquí va a ir un poquito más de 2. O sea vamos a poner 3. List necesario. Y todo esto lo que estoy haciendo es dividiendo por 4. 35. Vamos a poner 9. 35 dividido entre 4. Me ha dado 8. Algo. O sea ponemos 9. Sabía. 86. Disculpen. 86. Contactos necesarios. Y si dividimos eso 86 entre 7. Son 12. 12.3 o 13 horas que vamos a trabajar esa semana en prospección. 13 horas de la semana en prospección. Si tienes una semana. Tu trabajas una semana de 5 días. Te coges 2 días libres. Es un poquito más ¿verdad? De 2 horas al día. 2 horas y media. 2 horas y 40 por ahí. Así que no. No es mucho ¿verdad? Ya estamos. Ah mira Jan. Esto es posible. Estamos ahí. Estamos cerca. Ahora si lo llevamos al diario. Vamos a decir que estas son semanas de 5 días. Simplemente vamos a dividir estos números entre 5. 2.083. Dividido entre 5. 416.6. Meta de transacciones era 1. Solo vamos a dejar con 1. Aunque sabemos que si hacemos 1 al día. Nos vamos a sobrepasar nuestra meta por mucho. Pero para no tener fracciones. Lo mismo con los listados. Lo mismo con las citas. Lo mismo con las citas pactadas. Aquí esto me da el lead necesario. Cerca de 2 leads necesarios. Estos son personas con intención. Recuerden. No simplemente contacto. Contacto es 86. Aquí podemos decir que tenemos 18. 18. 86 dividido entre 5. Si lo dividimos eso entre los 7 contactos. 7.14.21. Cerca de 3 horas. Este es mi plan diario. Eso es muy simple. Hay cosas que no tienen que ser complicadas. Nuevamente. El negocio es más comprensivo. Si vas a tener que identificar cómo hacer marketing. ¿Qué tipo de marketing vas a hacer? ¿Cuál es tu buyer persona? Todas estas cosas son importantes para el negocio. Pero si nos vamos a números. Y si tenemos una generación de leads. O de posibles contactos saludables. Que nos deja sentarnos todos los días. Poder prospectar. Poder llamar. Tratar de pactar esta cita. Este plan te dice. Que para llegar a esa meta. Que me dijiste al principio. De 100.000 dólares. Empezamos sentándonos 3 horas al día. Con nuestra lista de posibles clientes. De contactos. Y empezamos a llamar. Tratamos de hacer 7 contactos a la hora. Y generar 2 leads ese día. Y quizás uno de esos nos dé una cita. Ahora. Si vamos para la semana. Vemos que necesitamos para estar 3 citas. So. Si en una semana hago 3 citas. Y 2 me completan. Ya me estoy acercando a mi meta. Y esto. Es bien poderoso. Porque te empieza a dar. Una seguridad. En cuanto a las acciones que estás tomando. Ahora esto no se puede quedar aquí. Esto es un plan. Como todo plan. Siempre van a haber cosas que ocurren. Verdad. Que tenemos que ajustar el plan. O tenemos que analizar. Si el plan está funcionando. Y ahí. Es donde nosotros en la academia. Entramos. Y en adición a esto. Te tenemos un tracker. Verdad. Que empieza a darte visibilidad. No solamente en si está funcionando o no. Pero en qué área de ese proceso. Estás haciéndolo bien. En cuál estás haciéndolo mal. Esto va a salir rápido. Verdad. Este tracker. Te va a decir rápidamente. Mira. Aquí este por ciento está muy bajo. Esta es la área que tienes que trabajar. Y esto nos ayuda. A que. De una manera ágil. Y rápida. Podamos hacer los ajustes necesarios. Para asegurarnos. Que seguimos encaminados. A cumplir ese plan. Así que. Los invito a todos ustedes. A que vean este video. Si lo tienen que hacer. 5. 10. 15 veces. Internalicen sus números. Los utilicen aquí. Y puedan llegar a crear un plan. Que los pueda ayudar. A encaminarse. Verdad. A cumplir esas metas. Y hacer los ajustes necesarios. En el camino. Si. Presentamos lo que hacemos. Y ves si es un buen fit para ti. Y quieres unirte. Para que puedas estar encaminado. Verdad. A esas metas. Que te propone. No tanto este año. Pero en los próximos 3. 5. 10 años. Así que. Nada. Como ya. Muchos de ustedes saben. A mí me consigues. En las redes sociales. Especialmente en Instagram. Que es donde estoy más activo. Como Jan Rialtor PR. Estos episodios. También los puedes ver. Por Liberty Canal 85. Todas las semanas. Y en YouTube. Nos consigues. Como viene Raíces con Jan. Si estás viendo en YouTube. Por favor envíale este mensaje. O envíale este contenido. A un compañero. O compañera. Gente de bienes raíces. Que quizás. Necesita un empujón extra. Está buscando. Cómo encaminarse. No encuentra dirección. Esto puede ser un buen punto de partida. Y le estarías haciendo un gran favor. Así que. Nos vemos semana tras semana. Aquí. Bienes Raíces con Jan. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.